Te pido por favor La más sincera fácil yo pude haber muerto Junto a ti y a la primera Y en tu tumba debe decir Que nunca fuiste la más sincera Te pido por favor recuerda siempre amor Que yo aquí estaré siempre que quieras Lo que tendrás que hacer solo resucitar Pues yo te eliminé siempre recuerda Hasta el final Conmigo vas a estar Conmigo vas a estar Recuerda que todo nos sigue siempre hasta el final Conmigo vas a estar Conmigo vas a estar Promesas son promesas Te pido de atachar en tu agenda Pues ya no estarás para cumplirla Pero tú estarás aquí junto a mí Si no es por voluntad será por fuerza Fácil yo pude haber muerto Junto a ti y a la primera Y en tu tumba debe decir Que nunca fuiste la más sincera Hasta el final Hasta el final Conmigo vas a estar Conmigo vas a estar Conmigo vas a estar Conmigo vas a estar Promesas son promesas No tienes una idea de la soledad Pues ya estás con alguien más El tiempo te va a enseñar Yo siempre fui el mejor para perdonar Y ahora ya no es igual Contigo vas a estar No tienes una idea de la soledad Pues ya estás con alguien más El tiempo te va a enseñar Yo siempre fui el mejor para perdonar Y ahora ya no es igual Contigo vas a ir yo Voy a ir yo Vamos a estar